¡Vamos a I-Harking! ¡El Aguente! Amigos, pues ha llegado el momento de conectarnos hasta Múnich, Alemania Para ver qué sorpresa nos preparó nuestra gran compañera y amiga Abril Pels ¡Vamos a verla! Canal 22 y El Aguente presentan Abril Pels por el mundo Acompáñanos a recorrer hermosos lugares A disfrutar de sus tradiciones y su gente Entrevistando personas sobresalientes Y que ponen en alto el nombre de su país Todo esto de la mano de su conductora consentida Abril Pels por el mundo Desde el corazón de Múnich, en Alemania ¡Comenzamos! Yo ya lavei o meu carro, regulei o som Ya tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica a vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular Até o som da Iaga Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar Y después, enamorada, curti el chão Que hoy va a rolar Gata me liga, más tarde de balada Quiero curtir con usted en la madrugada Danza, volar, hasta el sol ganar Gata me liga, más tarde de balada Quiero curtir con usted en la madrugada Danza, volar, que hoy va a rolar Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted ¡Qué hora que tengo! Gata me liga, más tarde de balada Quiero curtir con usted en la madrugada Danza, volar, hasta el sol ganar Gata me liga, más tarde de balada Tem Gustavo Lima, hasta de madrugada Danza, volar, que hoy va a rolar Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted Gustavo Lima ¡Y vosotros llegamos a Brasil y vosotros! ¡Oh, sí! De nuevo aquí Rodríguez para ti ¡Tacatá! Tú sabes qué cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá ¡Tacatá, Colón! Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita, tacatá Mira cómo dice mi tacatá Que piensa la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbe el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Román de Sapienza, Takatá La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el Takatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la hao Takatá, pa' vos Dale mamacita con tu Takatá Dale mamacita, Takatá 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 Mira como dice mi Takatá Que empiecen la fiesta, Takatá La gente bailando en Takatá Todo el mundo gritando, Takatá Súbeme el volumen de Takatá Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empieza la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Por hoy es todo, pero la próxima semana tenemos más de Abril Pets Abril Pets Y es la corresponsal de Larguende en Alemania La vemos la próxima semana Y qué les parece si vamos a ver cómo se puso el ambiente En la celebración de los 18 años de Dana Carelli Ramos Barajas Vamos a ver y pues por supuesto le mandamos una cálida Para su mayoría de edad Muchísimas felicidades A la semana No son bendita Mucho, mucho, mucho seguida Porque su mamalita va bien reina Hay la familia No son bendita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!